¿Ok? Adelante. Para comentarles después también los enlaces correspondientes para las inscripciones de los días que siguen. Para comentarles rápidamente algo que ya hemos dicho, creo que es importante siempre reiterar. Esta reunión del día de hoy va a durar 75 minutos, es decir, aproximadamente una hora y 15 minutos. Como ya dijimos, las líneas de ustedes están silenciadas. Esto es para evitar que haya ruidos de fondo que interfieran con la presentación o que nos distraigan al presentador también. Ya tenemos hace un rato el chat habilitado, por allí nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios y con gusto vamos a trasladarlas a nuestro presentador. Asegúrense siempre de elegir all panelists o todos los panelistas cuando envíen el mensaje para que cualquiera de nosotros pueda verlo y no se nos pierda nada por el camino. Estamos grabando esta reunión y el objetivo es subirla a nuestro canal de YouTube y ponerla pública y accesible para ustedes para que puedan revisitarla o para que puedan compartirla con colegas que no hayan podido unirse en el día de hoy. Dentro de las siguientes 24, 48 horas máximo vamos a enviarles un set de materiales como seguimiento de este encuentro que va a incluir la presentación que vamos a mostrar, también la grabación, un enlace a la encuesta de satisfacción y algunos materiales de apoyo adicionales como por ejemplo, cómo pedir asistencia si lo necesitaran con nuestro soporte de productos, cómo sacar el mejor provecho de la herramienta Finder, cómo inscribirse también a cursos. Así que el otro programa va a comentarles acerca de la agenda. Muchas gracias Carolina. Así es, el día de hoy, como bien informabas anteriormente, nos toca el módulo de aéreos y dentro de los temas que estaremos brindando el día de hoy está la búsqueda de vuelos, disponibilidad de vuelos y también veremos cómo obtener segmentos aéreos a través de la tarifa, es decir, búsqueda de tarifa, pero para obtener los segmentos aéreos. Y ahora me gustaría presentarnos nuevamente. Los moderadores de este seminario seremos Carolina Ricarte y quien les habla, Leandro Gentile. Nosotros somos responsables del equipo de campañas para Latinoamérica y el Caribe. Estamos en Montevideo, Uruguay, y nuestra misión el día de hoy es monitorear el chat, trasladar las preguntas a nuestro presentador y estar atentos a sus comentarios. Si alguna de las preguntas no fuera respondida durante la reunión, intentaremos hacerlo en el material de seguimiento que estaremos enviando en el correr de las próximas 24 horas después de finalizada la sesión. Ahora, sin más, le doy la bienvenida al presentador del día de hoy, Carlos Egochiaga. Él es especialista en implementaciones, está ubicado en Perú, en Lima, y a lo largo de la próxima hora y quince nos compartirá el contenido propuesto en la agenda. Así que, Carlos, bienvenido, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias nuevamente por convocarnos y por estar juntos otra vez. Voy a apagar entonces la cámara para empezar. Y ahora ya soy el presentador, ya lo vi. Entonces, share. Tenemos que hacer esto más, no dejar tanto tiempo entre volvernos a ver porque a mí se me olvida a veces donde esté share. Muy bien. ¿Ven entonces mi pantalla de Sabre? ¿La ven ahora? En este momento sí la vemos, Carlos. Excelente. Entonces, hoy vamos a ver el tema aéreo y lo vamos a revisar en esta hora que nos toca. Y van a ver que es bastante, bastante sencillo. Esta es la versión de Sabre 360 que todos nosotros usamos. Y así es como normalmente nosotros la vemos. Vamos a trabajar entonces ahora el módulo aéreo. Para el módulo aéreo, nosotros trabajamos a través de la pestaña de vuelos. Como ustedes ya saben, en Ayuda Formatos, para poder escribir los formatos aquí, si yo doy clic en Ayuda Formatos, tengo acceso a la parte gráfica, que es la que nos lleva hoy, y con la que nosotros vamos a poder revisar la parte del módulo aéreo. El módulo aéreo en vuelos tiene varias pestañas aquí. Nosotros nos vamos a centrar en búsqueda de vuelos, disponibilidad de vuelos y búsqueda de tarifas. Hoy vamos a ver cómo podemos tomar segmentos aéreos a través del módulo de búsqueda de vuelos, a través del módulo de disponibilidad de vuelos y a través del módulo de búsqueda de tarifas. Porque sí se puede hacer a través del módulo de búsqueda de tarifas. Entonces, la idea del día de hoy es esa. Entonces, empecemos con búsqueda de vuelos. ¿Cuál es la característica principal de búsqueda de vuelos? Cuando nosotros trabajemos aquí, vamos a obtener no solamente el vuelo, sino que además vamos a obtener el precio de ese vuelo o de esa combinación de vuelos. Vamos a hacer ambas cosas en una sola vez. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, con calma y con tranquilidad, ir vaciando. Vamos a trabajar aquí. El módulo aéreo en búsqueda de vuelos presenta las siguientes opciones. Vamos a obtener el origen. Voy a poner aquí. Puedo escribir Lima si deseo. Y él nos va a buscar el código. No necesito saberlo. Basta con que yo lo escriba. Y Cusco, por ejemplo, la fecha es en junio. Yo estoy usando mi teclado en este momento. No estoy usando el mouse. 7 de junio. La hora, aquí sí voy a usar el mouse. Normalmente está en el horario de salida porque es lo que todos nosotros normalmente hemos hecho. Sin embargo, también tenemos la opción de poner hora de llegada y pedirle al sistema que busque vuelos que lleguen a Cusco a cierta hora. Eso va a depender de la necesidad de nuestro cliente. Pero si él quiere llegar y nos menciona, quiero llegar a tal hora, sería interesante poner eso para podernos decirlo. El horario está allí. Puedo pedir mañana, tarde, noche o un horario específico a partir del cual el sistema va a hacer la búsqueda. Hay que tener eso presente. No es que va a hacer la búsqueda a la una de la mañana. No. Es a partir de la una de la mañana. Si yo no selecciono nada, que es lo que voy a hacer aquí, simplemente él utilizará todo el rango de obras. Si esto fuese solamente un one way en Lima Cusco, basta con que yo dé clic aquí y de esa manera esto se convierte en un one way. Pero nuestro ejemplo va a ser un round trip. Lima Cusco, Cusco, Lima. Doy un clic y él automáticamente entiende. Si trabajo con el tab, es lo mismo. Y esto va a ser para el 14 de junio. Y luego tenemos el tema de los pasajeros. Por defecto, un adulto. Yo puedo incrementar la cantidad de pasajeros. Y puedo agregar tipos de pasajero. O menor acompañado, de 8 años. De pronto, el clásico bebé con asiento. No, bebé con asiento no. Entonces, simplemente lo cierro. Es bebé sin asiento. Es este. ¿Sí? Si yo hago esto, cuando el sistema me dé el precio, el precio que yo voy a ver en la pantalla va a ser el precio por todos los pasajeros. Por un adulto, un niño y un infante. No necesito esto, simplemente doy un clic y queda. Aquí vamos a hacerlo con un solo adulto en este primer ejemplo para verlo. En el tema de las aerolíneas, puedo incluir una aerolínea en particular. Dentro del espectro que me va a dar, va a incluir la aerolínea que yo le ponga. Puede ser solamente la aerolínea que yo deseo, la TAM, por ejemplo. O puede ser solo la TAM excluyendo los códigos compartidos. O, por supuesto, excluir porque la aerolínea no la… es una aerolínea con la que el pasajero no va a volar. No volaría, no es su preferida, no desea. La diferencia entre el solo y el excluir código compartido es muy interesante y muy buena. ¿Por qué? Porque solo excluyendo los códigos compartidos lo que nos va a dar son los vuelos puros. No es el vuelo de la TAM operado por América. No es el vuelo de América operado por Iberia. No es el vuelo de Iberia operado por Air France. No es el vuelo de Iberia operado por Iberia. Es el vuelo de la TAM operado por la TAM. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí como aerolínea la TAM, LA. Y aquí tengo yo todos los la TAM que existen. Me voy a quedar con la TAM. Con las cabinas pasa lo mismo. Si mi pasajero va a volar en económica, no tiene sentido tener la cantidad de respuestas completas. Porque yo lo que quiero es la clase económica. ¿No? Entonces puedo realmente hacerlo de esa manera. Con los stops pasa lo mismo. Puedo pedir directamente sin escalas, con una escala o hasta con dos escalas. Nuevamente, si yo no coloco nada, el sistema me va a dar todo. Tengo una búsqueda por calendario, la cual no voy a activar en este momento. Pero si quiero que la vean, la vamos a activar en un momento. Vamos a ver las fechas flexibles o los fines de semana flexibles. De esa manera, yo podré saber, como en las páginas web, cuando tengo un día más, un día menos, más o menos tres días, si hay una tarifa más económica que pueda tomar. Y, por supuesto, los calificadores avanzados. Aquí yo tengo 22 calificadores adicionales. Puedo solicitar una aerolínea por tramo, una alianza en particular, una cabina por tramo, la conexión larga la puedo activar. La conexión larga lo que me va a permitir es lograr tener conexiones hasta de más de 12 o 13 horas. Esto es importante cuando tenemos pasajeros que quieren volar barato, que no les importa mucho tener que estar en el aeropuerto 10, 12 o 15 horas para conectar. Si tengo una cuenta corporativa o con ID, pues puedo colocarlo y el sistema me dará el espacio para yo colocar ese código. El código de monedas, si quisiera que apareciera en una moneda diferente a la nuestra. Tenemos el descuento de familias españolas numerosas, el de designar aerolínea reguladora manualmente, que eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la TAM en Perú, se emite con LP, aunque los vuelos son todos TLA, la duración del viaje, el equipaje realizado sin cargo. Quiero que me dé solamente aquellos vuelos en donde hay equipaje gratuito. Excluir conexiones nocturnas, excluir país de escala. Excluir país de escala me puede servir muchísimo cuando yo realmente necesito tener o no pasar por un cierto país, ¿no? Digamos que salgo de Perú, me voy hasta a Madrid, pero yo no tengo visa para Estados Unidos, entonces no me sirve vuelos con conexión en Estados Unidos. Lo que voy a hacer entonces es excluir el país de escala. Excluir las restricciones, excluir tarifas API, ¿no? Incluir multiticket, el tiempo de conexión y el tipo de tarifa. No voy a colocar ningún tipo de calificador avanzado y voy a ir a buscar tarifas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, la única consulta que llegó relevante a lo que usted estaba indicando, Carlos, es de Julio, que nos decía, sí, para no especificar, o sea, para ver todas las aerolíneas, está bien no especificar ninguna aerolínea en el campo correspondiente, a lo que ya le contesté por el chat que sí, que eso es correcto, que no es necesario especificar aerolíneas, si así lo desean, lo pueden realizar. Eso es todo. Correcto, tal cual, sí. Si no pones nada, el sistema asume todo. Lo que tú vayas colocando va a hacer que tu búsqueda se vaya acotando y que las respuestas sean menores. ¿Ok? ¿Cuántas respuestas me puede dar el sistema cuando yo le doy buscar tarifas? 250. 250 es el máximo que va a poder ver. ¿Ok? Aquí están entonces las respuestas. Las respuestas que ve son, pueden filtrarse, y el filtro es muy bueno. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber de esas 250 respuestas que recibo como máximo, cómo es que están conformadas las respuestas. Entonces, por ejemplo, yo aquí sé que en este caso de Lima Cusco, lo único que tengo yo es la TAM. Habrá otros destinos en donde puedo tener más aerolíneas. Y de repente no quiero verlas todas. O la primera que me sale no es la que yo deseo. A través del filtro yo puedo manejar eso. El tipo de tarifa. Aquí son solo tarifas públicas. Si ustedes como agencia de viajes tienen tarifas privadas y estas están cargadas de forma privada por la aerolínea para ustedes, aquí también saldría el tipo de tarifa pública-privada. La fuente de la tarifa es SABRE. ¿Por qué? Porque es la fuente estándar. No es que sean de SABRE, no son de SABRE. Están en SABRE a través del estándar, que es el típico. Las aerolíneas publican, las aerolíneas grandes y en general, publican sus tarifas en ATPCO, en el típico. Y SABRE va 36 veces por día a el típico a bajar esas tarifas. ¿Cuál es otra fuente de tarifa? La API. Aerolíneas que no publican a través del típico, que publican a través de APIs. Nosotros también tenemos la posibilidad de jalar esas tarifas, siempre y cuando la aerolínea así lo haya decidido y lo haya configurado con SABRE en el área de aerolíneas. Y la otra fuente conocida es NDC, la Distribution Capability de IATA. Nosotros hoy por hoy ya tenemos NDC funcionando con diferentes aerolíneas y en diferentes mercados. Uno de los mercados en donde está activo es con cuantas en Australia. Todas las aerolíneas que tienen contenido NDC contratado directamente con cuantas, contenido diferenciado, especial y específico que cuantas les da a esas agencias, no tienen que ir ellas a ningún portal, no tienen que usar ningún tipo de aplicativo. Ellos entran directamente aquí en SABRE y lo ven como verían cualquier tipo de aerolínea. Puedo jugar con el filtro de precio, puedo jugar con las escalas, directo a una escala, dos escalas, yo puedo aquí filtrar, el tiempo de conexión, el tipo de conexión, la duración del viaje y los horarios. Esto me da un vistazo de cómo está conformada mi respuesta. Estas respuestas también pueden ordenarse, normalmente están ordenadas por precio, de menos a más, pero yo puedo ordenarla de repente por duración, porque yo quiero el vuelo más corto primero y después de que esté el vuelo más corto primero, sí por precio, quiero el vuelo más corto y más barato primero. Eso se puede hacer. Por supuesto, tengo aquí la búsqueda de vuelos de Lima a Cusco el 7 de junio con el 14 de junio y en esta vista, en la vista de búsqueda, yo tengo la opción de ver dos garras de decisión. Aquí yo tengo la tendencia tarifaria, la temporaridad del viaje, fechas flexibles, que es el calendario que les voy a mostrar, el rango de tarifas y los aeropuertos alternativos. ¿Qué es la tendencia de tarifas? Cuando está disponible, cuando ustedes lo ven, la tendencia de tarifas, lo que intenta decirnos es cuál es la tendencia histórica de esta tarifa. Esta tarifa tiene una tendencia a subir. En la época que estamos nosotros volando, que es en junio, la tarifa tiende a subir. Actualmente estamos aquí y a pesar de que la tendencia ha sido, miren, de baja hacia arriba, en este momento está empezando a bajar. Históricamente puede volver a subir. Esto les permite a ustedes decirle a su pasajero, compre ahora porque históricamente la tarifa va a subir. O si ven la barra al revés, la ven hacia abajo, la tarifa va a bajar. No necesitas comprarme la hora, podemos esperar un ratito para que la tarifa baje, porque históricamente la tarifa va a bajar. Y si yo viese una raya, una línea horizontal, es que la tarifa no se mueve. La tarifa históricamente es la que es. Así que compre hoy, compre mañana, compre más tarde. Si hay algún tipo de ahorro, va a ser mínimo, no va a ser significativo, no va a mover la aguja. Así que no hay problema, puede comprarla en el momento que él desee. Eso es la tendencia tarifaria cuando está activa. La temporalidad del viaje nos permite ver cuándo estamos volando. Y es interesante que en Perú, en esta época, es una época baja. Sin embargo, la tendencia de la tarifa es a subir. Entonces, ahí es donde ustedes, en su análisis como agentes de viajes, pueden decidir cuál sería el mejor curso de acción y sugerírselo a su pasajero. Y eso lo pueden hacer aquí, de inmediato, antes incluso de empezar a ver los precios. Si mi pasajero es flexible y me dice, oye, dos semanas antes, ah, dos semanas antes. No, porque dos semanas antes, el 24 de mayo, la tarifa es media. Tarifa baja no vas a encontrar. Una semana después, una semana después sí. Dos semanas después sí. Tres semanas después, todavía estás en tarifa baja. Puede haber una variación de precios, pero todavía puedes encontrarlo. Y si me voy en julio, no, en julio ya, en el 5 de julio ya estás en temporada media. Y si eres súper flexible, me lo estás comprando con mucho tiempo, y te quieres ir hasta noviembre, y ya en noviembre olvídalo, porque la temporada es alta. ¿Ok? Por supuesto, si yo escojo cualquiera de estas barras y le doy a volver a buscar, el sistema va a volver a buscar la disponibilidad, tomando como referencia esas fechas. Pero todos los demás calificadores que yo ingresé, este, acá vamos con tarifa corporativa, qué sé yo, excluyendo Estados Unidos, activando multibuletos, etcétera, 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 las va a mantener, porque él ya las tiene en memoria. ¿De acuerdo? Las fechas flexibles. Este es nuestro calendario. ¿Por qué no lo activé antes? Porque yo quería este dato. Acá me dice el guarda 15 dólares. Eso significa que hay tarifas más o menos tres días, en donde yo me puedo ahorrar 15 dólares. Y aquí está. Este es mi vuelo. 69, pero no es el vuelo 69, es el precio. Son 69 dólares. Si me voy cualquier día antes, me va a valer 69. Pero si yo me regreso el 14, si salgo el 6, me regreso el 14, ya me vale 54. Entonces, sí, regresa el 14, pero en vez de salirte el 7, salte el 6 y te ahorras 15 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar y darle búsqueda y él hará esa búsqueda en ese día. El rango de tarifas, que en este caso está disponible, básicamente lo que me va a mostrar es cuánto han pagado otros por ese viaje. Entonces, yo voy a tener una referencia. Si otros pagaron 70, 75 dólares, y yo estoy pagando ahora 68, entonces digamos que estamos bastante bien. Y en el caso de los aeropuertos alternativos, los aeropuertos alternativos saldrán cuando estén disponibles, y me podrá mostrar en un mapa, si me voy a ese aeropuerto alternativo, cuánto de más o cuánto de menos voy a pagar. De esa forma, yo de manera gráfica, puedo darle opciones a mi pasajero sin necesidad de haber navegado por las opciones que tengo en la parte inferior, que son estas de aquí, que vamos a ver en un momento. La segunda barra, o hasta aquí, antes de pasar a la segunda barra, ¿alguna pregunta, alguna consulta, Leandro o Carolina? Carlos, una consulta al respecto de... Alicia nos pregunta al respecto del tema de filtrar. Quiero saber si es algo que ella tiene que ver técnicamente, o es algo que se pueda configurar. Ella nos dice que todo lo que aparece en la parte de filtrar por, ordenar por, nada de eso le aparece en su pantalla de sabre. ¿Hay alguna manera, o tal vez ella tendrá que reportar esto, si no le aparece esta información? Sí, lo debe reportar. Debe reportar. Porque una vez que uno hace esto, de aquí, de poner sus vuelos, le da a buscar tarifas, siempre va a salir esto. Esto siempre está disponible. Siempre está arriba. En la misma barra donde dice búsqueda de vuelos y tiene los detalles, tiene que estar a su derecha el filtrar por y el ordenar por. Si no lo ve, tiene que hablar con la mesa de ayuda. Tiene que reportarlo. Entonces, Alicia, lo que le recomiendo es que reporte esto, abra un caso. Nosotros, al finalizar, dentro del material de seguimiento, agregaremos también los pasos para abrir un caso. Así que ahí va a tener también el procedimiento para poder reportarlo. Antes de continuar, me gustaría agregar un comentario pequeño relacionado al desarrollo de esta reunión, así como de las siguientes. Vamos a estar trabajando, nuestro presentador va a estar trabajando siempre en el modo gráfico de Sabre Red 360 con el objetivo de que ustedes se puedan familiarizar y usar estas herramientas de la mejor forma posible. Nos han preguntado en varias ocasiones si hay disponibles materiales que trabajen sobre el modo críptico y, de hecho, en el módulo de training dentro de entrenamientos dentro de Sabre Central van a tener la posibilidad de tomar cursos que sean en críptico por una cuestión de practicidad y también que tiene que ver con lo que estamos trabajando en estos momentos. Vamos a trabajar en el modo gráfico. De la misma forma, esta serie que estamos realizando desde hoy hasta el jueves tiene como objetivo recorrer los aspectos más básicos del sistema y lo dividimos en los tres módulos que entendemos fundamentales, que son el de disponibilidad, que es el que estamos viendo hoy, tarifas mañana y emisiones el día jueves. Hay un montón de otros temas que lamentablemente van a quedar por fuera dentro de esta instancia, pero no son parte de estos contenidos básicos que nos planteamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Hay una pregunta que hace Sequel, la vi aquí, acaba de llegar, que habla sobre los aeropuertos alternativos. En esta pantalla donde dice aeropuertos alternativos, esta que ustedes están viendo en pantalla, no se puede agregar nada. ¿Por qué? Porque él lo que está viendo es de Lima a Cusco hay aeropuertos alternativos, no los hay, por eso no los ve. De Lima a Nueva York hay aeropuertos alternativos, sí, me va a mostrar tres, cuatro, incluso pueden ser aeropuertos locales que estén allí, porque esos son los que hay. Si yo deseo agregar aeropuertos o yo deseo que mi búsqueda sea específica para aeropuertos, me tengo que ir aquí a vuelos y cuando yo voy desde hasta a que yo tengo para agregar escalas o puedo inclusive poner aquí escala de frente y poder armar mi vuelo de la forma como yo desee. ¿Ok? Espero que eso lo aclare. Muy bien. Sí, Carlos, una consulta antes de que sigamos te voy a compartir otra consulta que nos habían hecho antes que era una pregunta de Andrés al respecto de si cuando Sobre nos muestra con la búsqueda flexible de fechas, si esa información se podría bajar para enviar a los clientes. El calendario como tal no lo puedes bajar. Lo que puedes hacer cuando el calendario se activa es sacarle una figura. Le sacas una foto, control C, lo copias y lo puedes mover a tu correo. Pero no hay forma de que directamente la información del calendario sea pasada por correo, digamos. A través de Sabre no se puede. Tienes que sacarle una foto y mandarla. Si deseas. Bien, te agrego algunos datos más porque Andrés nos decía que sería bueno poder bajar esa pantalla para enviársela a los clientes para que vieran la información dentro de un rango de fechas de siete días, pero también con los distintos precios y además que se pudieran enviar los precios con un fee agregado previamente, como muchas cosas una encadenada con la otra. Siempre hay opciones, por supuesto, Carlos puede darle algún más detalle. La opción que tiene para hacer algo parecido a eso sería trabajar con propuesta porque si tú lo que vas a hacer es decirle al cliente mira, tienes todas estas opciones, es cierto, no lo vas a poder hacer a través del calendario porque el calendario te va a mostrar más o menos tres días lo que hay disponible. Tal cual lo hacen todas las páginas de internet a las páginas de las aerolíneas lo hacen igual. Ahora, si tú deseas decirle al cliente estas son todas tus opciones y le vas a dar más o menos tres días, estás dándole demasiada información y vas a tener que esperar. Normalmente nuestra experiencia lo que vemos que funciona es decirle al cliente estas son tus tres opciones y puse las gas. Para eso utilizas proponer. No es parte de la presentación de hoy, no lo vamos a hacer y no es un producto que esté estándar. Por eso ustedes seguramente no lo tienen. Proponer es un producto premium. Tienen que hablar con su representante de Sabre para que él se los muestre y vean si eso les sirve. Lo que va a hacer proponer es enviarle una propuesta al cliente de la cantidad de vuelos aéreo, auto y hotel que ustedes quieran. Va a almacenar esa información en Sabre para que dentro de cinco días cuando su cliente les diga quiero este vuelo ustedes solamente revisen la propuesta denle un clic y con eso hagan la reservación si es que los vuelos todavía están disponibles y si es que el precio sigue siendo el mismo. Pero esa es la situación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Quedó claro. Andresa nos confirma así que te dejamos seguir con la presentación. Claro. Nada quita que en el futuro se pueda hacer. Todo se puede hacer ahora. Así que de todas maneras el dato es interesante y seguramente ya lo tenemos mapeado. Muy bien. Luego está la barra de las tarifas. Aquí tenemos lo más económico, lo más rápido y lo mejor. Obviamente en este caso la única que vuelve es la TAM o además yo puse que quería la TAM. Pero esto nos sirve ¿para qué? Para poder decirle al pasajero mira, lo más rápido o lo más económico que tú has encontrado de 500 dólares sí es lo más económico pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque ese vuelo dura 25 horas y tú no te diste cuenta de eso. Son 25 horas son 5 escalas etcétera, etcétera. Hagan la prueba pidan un vuelo con el Canadá a Europa y van a darse cuenta de que el vuelo es bien barato pero que es muy 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 largo. Sin embargo y pueden decir tengo un vuelo más rápido ¿no es cierto? Y que te va a costar no sé 100 dólares más y son 14 horas. ¿no? Entonces de 500 a 600 mejor pago 100 dólares más ¿no? Y en vez de pasar 25 horas en un avión me paso solo 15 que es más estándar ¿no? Lo más lógico digamos lo menos cansado y entran obviamente otras variables tienes familia ven viajes con tus hijos pequeños etcétera, etcétera entonces 25 horas en un vuelo con una familia grande es un poquito complicado. Esto para eso sirve y es abuelo de paja y le van a salir todas y pueden encontrar que lo más económico el TAM lo más rápido de esa América pero lo mejor resulta siendo el Europa ¿no? o el France o KLM ese análisis lo hace el sistema por ustedes. Y finalmente llegamos al vuelo aquí están los vuelos yo puedo ver todos estos vuelos de aquí ¿no? y tengo las diferentes opciones esto es la TAM del IMA a Cusco aquí está el horario aquí está no tiene equipaje el equipaje se paga y no doy cuenta ¿por qué? porque la manetita está en gris tengo información sobre el COVID-19 el horario y el precio total por todos los pasajeros que yo pedí aquí pedí solo un pasajero aquí está el precio ¿ok? ¿qué información de COVID-19 tengo? si yo doy clic aquí el sistema me va a decir yo acá le puedo decir que de acuerdo con la aerolínea este vuelo se limpia cada vez que llegue cada vez que sale antes de salir no se va a chequear la temperatura del pasajero cuando entre tiene una capacidad reducida lo cual es cierto en realidad el vuelo viaja a un tercio de su capacidad o a dos tercios de su capacidad ¿no? son vuelos porque yo los he usado hace poquito de tres filas y tres filas con pasillo al medio y solamente las sillas del medio están bloqueadas entonces solamente pasillo y ventana ¿no? no se pide datos de vacunación a nadie se le va a exigir que presente un certificado si necesitas usar tu mascarilla aunque dice aquí que los bloques adyacentes no están bloqueados la verdad es que sí en el caso de la TAM por eso dice que es un vuelo con capacidad reducida y no se requiere un test de COVID esta información la tienen todas las aerolíneas en todos los vuelos por lo tanto no hay problema ¿no? pueden ustedes dar esa información con confianza a su pasajero para que sepa más allá de los requisitos que tenga el aeropuerto estos son los requisitos o como la aerolínea lo está manejando por supuesto Carlos adelante una interrupción ¿ese precio que vemos ahí ya incluye las tasas? sí si ponemos el cursor encima van a ver que dice tarifa base 45 dólares impuestos y tasas 23,88 total 68,88 eso se va a multiplicar por dos si fueran dos pasajeros perfecto perfecto siempre va a ser el precio total de acuerdo a la cantidad de pasajeros que haya fantástico y la siguiente pregunta es si bien la siguiente pregunta es si a partir del equipaje se pueden saber los costos de la primera y segunda maleta como para informárselo a los pasajeros de donde podemos obtener esa información normalmente cuando el equipaje cuando tienes por ejemplo una maleta libre y la segunda se paga y lo podemos ver seguramente en algún otro ejemplo durante esta sesión vas a tener aquí que dice equipaje libre segunda maleta 30 dólares o sea cuando tú veas la maletita en negro que es equipaje gratis tú te posiciones encima y ahí te dice el valor de la segunda maleta si son diferentes precios porque hay diferentes categorías de maletas diferentes opciones de segunda maleta opciones de segunda maleta de 30 de 45 de 50 entonces no te va a poder dar los tres precios te va a decir for a fee y tú lo que vas a hacer es una vez que tomes el vuelo y lo vamos a hacer enseguida vas a poder ir a los ancilleris y en los ancilleris vas a poder ver si hay maleta o no y cuánto es lo que cuesta eso es parte de la información de ancilleris muchas gracias de acuerdo estamos bien sí excelente entonces aquí yo tengo los vuelos la clase de servicio que está tomándose este es un vuelo directo si hubiera escalas aquí aparecen unos globitos y ahí te dice la escala y te dice cuánto tiempo es la escala tengo aquí las regulaciones yo le puedo decir aquí en el pasajero que es reembolsable con multas que puede cambiarlo sin multas no tiene precio su cambio pero que si lo va a reembolsar antes son 45 dólares y reembolsó después 45 dólares aquí tengo los detalles normales del vuelo desde hasta a qué hora cuánto dura qué clase etcétera y tengo por supuesto las opciones de marca porque en Perú tienes la basic la light la plus y la top y otras tantas entonces si yo quiero cambiar la tarifa porque ahorita está en la basic por 68 dólares y aquí tengo el dato de la tasa yo sé que si me voy a la light tendré un carrion y una primera maleta con costo primera maleta con costo tres maletas libres entonces si yo quiero llevar tres maletas por lo que fuera me convendría usar la premium economía ¿no? por ejemplo entonces yo doy clic aquí le doy vender y guardar precio y ya reservé la premium economía si quisiera tengo acceso al mapa de asientos en este momento no puedo reservar porque no he colocado compresar mi PNR pero puedo ver el mapa de asientos con tranquilidad ¿no? debería ahí está ahí está por un poquito vamos a tratar de cargar en tu Cusco Lima para que lo vean y ahí yo puedo saber ¿no? si tienen costo los asientos o no en el caso de la TAM todos los asientos tienen costo salvo que tú estés en una cabina diferente ¿no? la cabina la premium economy por ejemplo ya tiene otros precios ¿no? y este normalmente el paseo encontrarse de asientos gratis lo vas a encontrar aquí pintados en celeste por supuesto esto también está atado a la tarjeta de viajero frecuente entonces una vez que yo arme mi reservación en ese momento cuando vaya el mapa de asientos ahí me van a salir otros precios porque eso se va a atar a la tarjeta de viajero frecuente de mi pasajero si es una tarjeta de viajero frecuente común vale 10 dólares si es una es una tarjeta elite o titanio o cualquiera de estas tarjetas más altas probablemente que salga libre de costo y por supuesto están los servicios de root happy que básicamente lo que hacemos aquí es conectarnos a root happy para mostrarles información del vuelo este es un avión a 320 de fuselaje estrecho con distancia entre filas de 76 centímetros es un 3-3 con pasillo al medio como les comenté en algún momento tiene entretenimiento por streaming porque ellos tienen pues un aplicativo para que tú puedas verlo en tu celular o en tu tablet es posible encontrar entradas de USB o conexiones de corriente eléctrica para cargar tus aparatos no tiene wifi y normalmente me daban una comida ligera por tarifa tú pagabas por un sándwich o por una gaseosa o por un refresco actualmente por el tema del COVID eso obviamente no se da pero es parte de la estructura del servicio que da el bus muy bien un detalle que no quiero que se me pase antes de terminar con este lugar es antes de ir a vender y guardar precio es el candadito que tienen aquí este vuelo sale a las 5 de la mañana eso significa que tengo que estar a las 6 de la mañana eso significa que tengo que estar en el aeropuerto a las 4 o a las 3 de la mañana ¿no? de pronto no es un vuelo que a mí me agrade pero el segundo vuelo sí porque es de las 8 de la mañana yo sí puedo llegar a esta hora a la mañana a estar en el aeropuerto a las 3 o 2 de la mañana difícil selecciono el vuelo que yo quiero que en este caso es el de las 8 porque ese sí me gusta y el sistema lo que va a hacer es mostrarme las alternativas que tengo para la isla por el mismo precio o por más precio también he visto por menos precio ¿ya? entonces yo no quiero el vuelo de las 5 de la mañana a ver si hay otro el de las 9 y me va a valer lo mismo entonces yo lo que hago es le doy clic aquí y acabo de armar mi vuelo y me vale lo mismo pero ya no es a las 5 de la mañana es a las 9 entonces me voy a las 9.50 y regreso a las 8 de la mañana el 14 perfecto lo que voy a tener que hacer es vender y guardar precio un detalle adicional estas banderitas que ven aquí ¿ya? el círculo se pone verde cuando la tarifa tiene una comisión estándar o una comisión diferente colocada por la aerolínea y la tarifa y la banderita cuando la tarifa es una tarifa negociada vender y guardar precio y acabo de hacer mi reservación aérea a través de vuelos búsqueda de vuelos y una vez que yo ya reservé lo que tengo que hacer es llenar los datos de mi pasajero para poder luego si deseo cambiar con la tarifa branded o tomar los asientos o revisar los extras en este caso aquí tiene equipaje equipaje adicional 23 kilos vimos que esa tarifa no tenía equipaje si quiero que lleve equipaje tengo que pagar 15 dólares por una primera maleta y 25 dólares por una segunda maleta será tan sencillo como seleccionarla y darle guardar y el sistema automáticamente lo hará para eso necesito tener los datos de mi pasajero tomamos preguntas dudas consultas hasta ahí no Carlos adelante adelante las revisamos hasta el final porque hay algunas que son de ejemplos específicos así que podemos seguir excelente muy bien entonces voy a abrir aquí la maletita y voy a ignorar la reservación para mostrarles la parte aérea pero desde la siguiente opción que es la opción de disponibilidad de vuelos disponibilidad de vuelos trabaja con las clases de servicio entonces aquí yo voy a hacer un miami para el 15 de julio aquí le voy a agregar el regreso miami lima para el 25 no voy a colocar clase de servicio específica pero si voy a circunscribirlo a american voy a hacer la búsqueda de disponibilidad por supuesto tengo calificadores avanzados en este caso dos la alianza y la cabina y aquí están los vuelos en lima miami en una pestaña y en miami lima en otra pestaña aquí lo único que yo tengo que hacer es como es un solo pasajero esto estoy empezando el cero si es un solo pasajero puedo ir directamente a la clase dar doble clic y acabo de tomar el vuelo de ida luego me voy al miami lima la pestaña del regreso y tomaré este de aquí en clase ya puedo abrirlo y si lo abro voy a ver los detalles del vuelo los servicios que ofrece y tendré la posibilidad de tomar cantidad que yo desee en la clase que yo desee tomar uno en clase y le doy clic en vender y acabo de tomarlo en clase ya no me da precio porque lo que yo he hecho es lo que haría lo que hacíamos antes no me voy a mi disponibilidad es como la clase y luego tengo que cotizar entonces me voy a las opciones de cotización y le doy volver a reservar el precio más bajo y él en ese momento va a cambiar las clases de las yaftas que yo tomé hacia la clase más barata disponible y listo ya está son 836 5 dólares y tengo por supuesto las diferentes opciones puedo ver la línea cálculo y tarifa el equipaje el mapa de asientos en este caso muy directas y las opciones de marca disponibles si yo le doy guardar precio lo que el sistema será almacenar el precio y eso lo vamos a ver con tranquilidad el día de mañana pero como ven es otra forma en la que yo puedo obtener los vuelos a través de una forma más clásica lo que estamos más acostumbrados de repente en esta primera opción de vuelos está todo muy bien pero yo recién estoy empezando y de repente me puedo sentir muy abrumado por la cantidad de opciones que tengo prefiero hacerlo por disponibilidad de vuelos y manejarme de una manera más común puedo hacerlo por allí de acuerdo muy bien alguna pregunta sobre la disponibilidad de vuelos no tenemos algunas en realidad tenemos algunas que son más generales pero tampoco me gustaría que las dejáramos todas hacia el final por las dudas de que no nos da tiempo intentaremos como saben responder la mayor cantidad de preguntas posibles también les comentamos algo que no dijimos antes generalmente vamos recopilando las preguntas que son más frecuentes y que se repiten a lo largo de las reuniones y tratamos de compartirlas con todos los que participan en eventos de similar categoría para que también tengan acceso a esas preguntas y a esas respuestas hay muchas que son generales tal vez Carlos podemos mostrar dónde tenemos que ir en las opciones como enfatizar un poco más en dónde cliquear para que los clientes tengan como una noción más clara de dónde van los clics y demás es verdad que a veces por la transmisión mismo de internet y demás queda como un poco exacto entonces como que se pierde un poquito eso una pregunta que nos hacía Ezequiel es si cuando hay exceso de equipaje el ancillary se genera en forma automática no los ancillary no se generan de forma automática porque los ancillary son servicios complementarios que tú como agente de viajes debes venderle o que tu pasajero debe comprar entonces si si su tarifa no incluía maleta su tarifa no incluye maleta hay que comprarlo en el ancillary está disponible en sabre si vale 25 dólares se compra listo ya está quiere otra maleta tiene que ser segunda maleta porque si le vuelve a comprar primera maleta lo está haciendo incorrectamente la aerolínea en el aeropuerto se da cuenta y le cobra la diferencia a precio de aeropuerto a veces ha pasado que le compras dos primeras maletas pensando que así le ahorras no le ahorras nada porque en el aeropuerto le cobran el precio del aeropuerto por la segunda maleta en realidad no perjudicas si cuando él llega tiene exceso de equipaje va a tener que hacer lo que hacemos todos ahí no hay forma o deja cosas o la aerolínea le promociona una caja para que vale lo que le sobra y ya pero los ancilleris no se generan de manera automática bien Carlos desde esta disponibilidad ¿cómo podemos buscar la opción más barata con más o menos tres días desde la misma desde la misma disponibilidad como decía recién en disponibilidad de vuelos no puedes no tienes acceso al calentario el calentario es búsqueda de vuelos la disponibilidad la disponibilidad de vuelos está pensada para que tú que sabes cuáles son los vuelos sabes cuál es la aerolínea e incluso sabes la clase de servicio que quieras lo hagas por allí esto es lo que tú hacías antes en tu pantalla azul cuando tú trabajabas con comandos tú hacías tu disponibilidad escogías la clase de servicio cotizabas y listo y si tú querías más o menos tres días lo hacías a mano a mano te ibas hacías una disponibilidad un día antes un día después cotizabas utilizabas otras herramientas disponibles que también hay aquí y las vamos a ver en un ratito antes que termine me gustaría mostrárselas en estos 5 o 8 minutos que nos van a quedar antes de hacer las preguntas pero es eso porque son están pensadas para que hagas otra cosa ¿no? entonces no tienes un calendario en disponibilidad de vuelos no la disponibilidad de vuelos el calendario está en búsqueda de vuelos en donde tú tienes una idea más más clara ¿no? de lo que estás buscando perfecto nada más les recuerdo que en el día de mañana vamos a hacer una reunión específica sobre tarifas así que hay preguntas que están llegando ahora que aplican para esa reunión de mañana así que bueno los esperamos nuevamente dejamos un día adelante Carlos seguimos muy bien entonces vamos a hacer búsqueda de tarifas vamos a decirle al sistema yo quiero esta tarifa y que él se encargue de buscar los vuelos de buscar la disponibilidad de buscar la clase él lo va a hacer por mí ¿ya? entonces me presten atención porque esto es interesante entonces yo voy a decir aquí y luego sigue esto va a ser este video Madrid y di vuelta en 29 de agosto aquí yo puedo ir incluso con yo casi no uso el teclado lo uso más que el mouse el 2 de agosto y el regreso va a ser el 23 de agosto aerolínea puedo no tomarla es un problema ni el indicador global ni la clase de servicio aquí el calificador avanzado y porque se trata de tarifas déjenme buscar aquí el código de moneda y lo voy a poner en dólares acaso porque así está digamos por como está configurado mi PCC de training yo voy a hacer eso ustedes no necesitarían hacerlo la tarifa va a salir en la moneda en la que ustedes normalmente trabajan voy a hacer así por como mi pseudo está configurado ok pero como ven tienen todos estos calificadores a su disposición pasajeros cabina tipo de viaje tarifa excluir las restricciones del viaje sin validación y fecha de emisión de boletos porque estos son calificadores de tarifa pero mi intención no es ver la tarifa mi intención es usar esto para que me salgan los vuelos pues ahora le voy a decir ver tarifas y él me va a desplegar las tarifas y aquí yo las tengo entonces ahora vamos a ver un momento no tengo esto acá vamos a quitarlo para que no haya problemas voy a eliminar todos antes de tomar el otro punto hechos del ejemplo anterior ya está entonces aquí tengo yo las tarifas desplegadas y voy a escoger esta tarifa en clase Oscar esta es la que me interesa la de 159 dólares 159 dólares para acá 159 dólares esta me interesa es ida y vuelta yo abro aquí esta de aquí de Iberia y acá tengo búsqueda de tarifa y búsqueda de disponibilidad búsqueda de disponibilidad no porque eso es lo que hacemos en la en la pestaña anterior que nos mostrará la disponibilidad del vuelo no yo quiero la búsqueda de tarifa le doy clic acá y él me dice ok tu fecha de salida no está disponible o sea para esa tarifa 2 de agosto no está disponible entonces le voy a poner el 3 y para tu fecha de regreso le doy clic acá fecha de regreso yo había puesto que mi fecha de regreso era el 23 pero el 23 de agosto tampoco está disponible entonces es 24 y lo único que yo hago es que me da la búsqueda pero en este momento para esa tarifa de 159 está haciéndome la búsqueda del vuelo en donde exista una clase oca esta es opciones de vuelo ida Montevideo Montevideo Madrid esta le doy un clic ya la tomé opciones de vuelta Madrid Montevideo esta es la única le doy un clic y ya lo tomé ya tomé los vuelos ahora lo que me resta es vender y guardar precio yo espero que sea la de 159 más taxes entonces si yo sé qué tarifa es en qué clase y qué precio ya está listo ahí está y lo acabo de tomar claro o sea 187 debe haber otra clase de oca por ahí de 187 más los impuestos 547 734 con 16 la idea del ejemplo es que ustedes vean que si yo conozco la tarifa ya no tengo que lidiar con el tema de habrá o no habrá clase no habrá o no habrá precio no yo le puedo decir el sistema esta tarifa busca tú y ese va a encargar de buscar la ida o la vuelta y si no hay me va a dar cuántos si no hay cuántos días busca hacia atrás 14 días hacia adelante 14 días hacia atrás así que tengo un rango mucho mayor para encontrar para esa tarifa un vuelo que le pueda servir a mi pasajero yo me vi por un día porque eso era lo que estaba y esto sería consultas dudas les gustó Carlos una consulta que acabó de llegar de Andrés nos dice que recién hizo lo mismo que usted búsqueda de tarifa pero el resultado se lo despiega en el formato antiguo este esto en la manera en que se despliega depende de si tiene la capacidad o sea está en formato gráfico o en formato clásico veámoslo esto está en formato gráfico ¿qué pasa si me voy al formato clásico? lo voy a ver así pero sí depende de cómo esté si él si él trabaja con una pantalla de color atrás está en el entorno clásico entonces se lo va a mostrar en el entorno clásico perfecto perfecto sí dice que eso debe ser una cuestión de la configuración exactamente simplemente que vaya herramientas a opciones y que la cambie aquí que diga clásico que diga gráfico y ya está eso lo puede hacer en cualquier momento y las veces que quieran no hay problema muy bien listo para las preguntas el día de mañana si se va a hacer obviamente vamos a tener ya un PNR listo quizá con algún dato adicional que colocar para que vean cuál es el flujo que se sigue para colocar datos en el PNR pero no vamos a hacer un PNR de cero vamos a tener ya los PNR listos para dedicarnos a la cotización y a las diferentes opciones perfecto Carlos vamos a repasar algunas preguntitas que quedaron que llegaron más al comienzo y para hacer un paneo general de lo que ya se vio en realidad la primera que tenemos es al respecto de cómo vender multitramos si nos puede recordar cómo vender multitramos y la siguiente es al respecto de generar una búsqueda nueva cómo realizar una nueva búsqueda en una misma reserva sea de alguna manera sencilla o algún atajo muy bien multidestinos es de esta forma aquí tengo el más voy a irme aquí a búsqueda de vuelos en búsqueda de vuelos tengo la ida y la vuelta ¿no es cierto? pero no es ida y vuelta porque es multidestino no hay problema más más pero aquí empiezo Lima Montevideo 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 no hay Lima de Montevideo se va a Madrid se va el 28 el 29 no el 12 de junio y luego de Madrid se va a Sidney y a 3 y de Sidney se va a Lima si yo no le pongo nada queda como Lima el 17 y si para esto hay precio el sistema se encarga ¿de acuerdo? ese sería el multidestino perfecto perfecto ahora si yo quisiera hacer una búsqueda nueva la mejor forma o la forma más rápida de hacerla es ir aquí a esta a esta ruedita este este relojito porque este relojito tiene o guarda la imagen si había mira si puedo son 17 mil dólares pero si puedo aquí está y aquí tengo yo todas las entradas o los comandos o las opciones gráficas que yo he utilizado entonces me voy aquí al deís en Lima de Cusco y acá le doy seleccionar y él me va a prepopular esto con todas las opciones que yo coloqué pero ya no es Cusco ahora resulta ser Miami no sé es la misma la misma fecha así todo pero ya no es Cusco es Miami decidió cambiar de destino el destino pero mantuvo las fechas de buscar tarifas y listo quiero otra no sé me voy al de Madrid este video esto estaba en búsqueda de tarifas por dispensar de dónde estás entonces la forma más rápida de hacerlo es esa si veis esta búsqueda no vi nada que me gustara voy a cambiar la fecha me voy para acá arriba ojo lo que quiero le doy seleccionar no ejecutar ejecutar lo que va a hacer es ejecutar lo que está aquí le doy seleccionar para yo poder editar aquí mi respuesta y de repente es así pero ya no es un adulto pues ahora es un adulto y además va a viajar con un niño entonces tengo que hacer la búsqueda de esa manera ¿de acuerdo? perfecto esto es muy útil porque en realidad mantiene toda la información y se ahorra tiempo al momento de digital la nueva muchas gracias Carlos simplemente la falo de nuevo y voy a opciones avanzadas y poco pues en la tarifa corporativa perfecto perfecto Bianca nos pregunta también una vez adicionado los segmentos y guardado aparecen exhibidos en la tela de comando manuales ¿cómo elimino eso para volver a comenzar la búsqueda? esa parte no la entendí si yo tengo una reserva va a aparecer acá en comando manual ¿dónde es comando manual? el comando manual es este claro aparecen exhibidos en la pantalla de comandos manuales ¿cómo elimino para volver a comenzar la búsqueda nueva? si no sé si tal vez Bianca nos puede aclarar esa pregunta que le aparece aquí así aquí así es esta ventana le aparece acá como formato o le aparece aquí porque si lo que queremos es limpiar esta parte donde se ven los pasajeros es hacer control de backspace la tecla control de la izquierda y la tecla retroceso de la mano derecha arriba al costado del más entre el más y el insertar esa tecla larga limpia la pantalla quizás es a eso a lo que ya se refiere tal vez ella nos aclara acá que le ocurría que cree que fue en la pantalla clásica que usted mostró al comienzo no es posible porque en la pantalla clásica van a aparecer aquí no aparece en formato gráfico esto sería a ver algo así a ver que ya me existe no importa que lo veamos es así y ya lo puede haber tenido de esta manera que es lo que pasa porque así funciona o sea te va a salir la reserva que has hecho y te va a salir así entonces si tú quieres limpiar eso haces control de la izquierda y la que está en la derecha y queda la reserva está activa porque está acá yo tengo que ignorarla y hacer otra perfecto Bianca cualquier cosa nos informa Ezequiel nos preguntaba al comienzo si del modo gráfico solo se muestra el costo del Ancillary y luego se vende con Whisky Papa Alfa Eco quería confirmar esa afirmación no tú haces la venta del Ancillary gráfico no necesitas hacer el comando cuando tú ves el Ancillary tú tienes opción de de venderlo no hay problema lo que pasa es que a nosotros no nos ha salido porque no tenemos una reservación entonces yo viendo los vuelos puedo ver los Ancillary si sé que vale la maleta 25 dólares en ese momento no la puedo vender porque no tengo a quien venderse no le he agregado al pasajero pero una vez que yo tenga el pasajero me va a salir 25 dólares y a la derecha me va a salir el nombre de mi pasajero y la opción para venderle la maleta doy un clic ahí le doy guardar y ya hice la venta del Ancillary y de ahí cuando yo lo voy a emitir emitiré mi boleto y emitiré el Ancillary o si se lo tengo que pasar a un mayorista para que lo haga el mayorista tendrá que emitir el boleto y el Ancillary que está grabado ahí no se necesita hacer formatos para el Ancillary perfecto perfecto muchas gracias y bueno simplemente responder algunas preguntas más que nada logísticas del evento de que si vamos a compartir la grabación y vamos a compartir también material adicional dentro de las 24 horas de finalizada la sesión de mi lado no veo ninguna pregunta que haya quedado sin responder no sé Carolina si tienes alguna de tu lado que me haya escapado no no queda ninguna pregunta pendiente pertinente a los temas que presentamos hoy porque como dijimos guardamos sí algunas de las preguntas que hicieron que son relacionadas a cotizaciones que eso lo vamos a estar viendo en el día de mañana así que por mi parte no hay ninguna pregunta más perfecto entonces bueno Carlos si si le parece bien entonces podemos dar el inicio al cierre de la de la presentación no sé si tiene algo más para agregar no solamente agradecerles su tiempo su paciencia estos minutitos que pasamos con el tema del audio me parece que a veces las conexiones de bluetooth no funcionan mucho entonces tenemos que encontrar algo más wired algo que desconectara para poder conversar con ustedes pero no yo he encantado de la vida de haber estado con ustedes hoy y agradecerles su tiempo su paciencia y su buena onda es un placer siempre conectar con ustedes así que yo quedo atento a lo que a lo que sigue Leandro Perfecto muchas gracias yo ya ahora voy a entonces comenzar a compartir este simplemente para dejar los datos de la de la próxima sesión del próximo evento que será mañana y este pasado mañana en este momento estamos compartiendo la presentación 5 de mayo que estaremos hablando sobre la sesión de tarifas y el 6 de mayo estaremos presentando emisiones en este mismo formato nuevamente dando énfasis haciendo énfasis en el módulo gráfico y bueno dicho esto les agradecemos la participación en el día de hoy en el seminario de Sabra Red 360 en este caso módulo aéreo esperamos que la información compartida les haya sido de utilidad y les recordamos que en las próximas 24 horas les haremos llegar un set de materiales con la presentación la grabación del evento para que puedan compartirla con sus colegas o volver a escucharla también aprovechamos para comentarles acerca de las actividades de la próxima jornada como ya lo ven en pantalla y sin más agradecerles a todos y muchas gracias Carlos Carolina ¿quieres agregar algo? Sí también les quiero comentar que les incluí hace algunos minutos en el chat el enlace a la encuesta de satisfacción de esta actividad recuerden que para nosotros es de suma importancia que ustedes evalúen este encuentro del día de hoy pero que también nos comenten acerca de qué otros contenidos quieren que sean parte de la agenda en eventos futuros nosotros nos aseguraremos de esa forma de acercarles novedades y temas que se adecúen a sus necesidades e inquietudes muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este día de hoy los esperamos mañana y los esperamos el jueves también gracias por acompañarnos en cada iniciativa muchas gracias por su tiempo les compartiremos en el correo de las próximas 24 o 48 horas el material de apoyo de este encuentro me resta nada más que agradecerles nuevamente deseándoles que tengan un buen día y nos vemos en los próximos encuentros feliz jornada gracias 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 gracias